La empresa de aseo Arauca de Mar viene implementando nuevas rutas para la recolección de los residuos sólidos en el municipio de Arauca, busca mejorar y prestar un buen servicio de aseo. Efectivamente estamos haciendo un trabajo, un arduo trabajo que llevamos ya dos meses realizando para reinventar el sistema de recolección domiciliaria en el municipio y optimizar el servicio para todos los usuarios. La base principal fue un software que se adquirió para el diseño, especializado para el diseño, un plano digital de última generación 2020 donde está detallado todas las vías del municipio. El censo del 2018 proyectado 2020 para garantizar que los cálculos de producción sean precisos y haya una buena calibración de las rutas. Y pues un trabajo exhaustivo que hicimos de campo para verificar las necesidades, establecer las necesidades de cada uno de los usuarios y cada uno de los barrios del municipio. La empresa de aseo Arauca de Mar con un plano de última generación del municipio de Arauca busca caracterizar la ciudad vialmente. La caracterización vial es una clasificación de las vías que establece la necesidad y el requerimiento en cuanto a vehículo, en cuanto a frecuencia, por ejemplo una vía comercial, se debe recoger de día, se debe recoger de noche, una vía residencial, básicamente se establece una necesidad de recolección. También la empresa de aseo implementará un sistema manual debido a que no pueden ingresar algunos vehículos compactadores a diferentes calles. Hay unos sitios que cambiaron de frecuencia, de frecuencia, únicamente, ningún usuario cambió de horario. Los que no cambiaron de horario no quiere decir que no hayamos actuado sobre esas zonas, precisamente lo que se hizo fue ampliar la cobertura, mediante la inclusión de capacidad adicional con un tercer vehículo que se está rodando en las zonas, en todas las zonas van a estar rodando tres vehículos, y pues implementación de una ruta manual donde no entra ningún tipo de vehículo, vamos a estar recogiendo manualmente puerta a puerta. Esta empresa de aseo en Arauca cuenta con el parque automotor para realizar la recolección de los residuos sólidos. Sí, nosotros en este momento tenemos los vehículos, de hecho tenemos vehículos de 25 y de 17 para que podamos abastecer la zona de acuerdo a la necesidad, en los barrios como Libertadores, no se puede fácilmente meter un vehículo de 25 llardes públicas, en el centro sí se puede por la amplitud de las vías, algo así, o sea, le ganan las vías a gastinar el equipo de acuerdo a la necesidad. En el centro de la ciudad de Arauca se realizó un cambio sustancial debido a la gran parte del comercio que está ubicado allí. Cambios sustanciales y así como con los más visibles el centro, el centro de la ciudad que antes se recogía en dos frecuencias, una parte se recogía lunes, miércoles, viernes y la otra, martes y sábado, entonces el cuadrante del céntrico de la ciudad que obedece a los barrios, aquí los tengo, Miramar Frontera, Miramar, Córdoba, 7 de agosto, La Esperanza, Cristo Rey y Santa Teresita, se unificaron a una sola frecuencia, que es lunes, miércoles y viernes, desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Es importante que tengan en cuenta esto y que las personas que se les recogía martes, jueves, sábado, no van a sacar la basura en esa frecuencia. Libertadores, los barrios Libertadores, San Luis que va desde la calle 27 hacia el dique, Santa Fe y Santa Fecito cambiaron de frecuencia a martes, jueves, sábado. Es muy importante a estos usuarios que tengan en cuenta esto para que no vayan a sacar la basura en lunes. Nosotros pasamos hoy, viernes y regresamos hasta el martes. Entonces, sí quiero hacer la recomendación especial a estos usuarios para que no vayan a sacar los residuos el día lunes. Entonces, no vamos a pasar. Así, la empresa de Aseo Arauca de Mar mejora el servicio de la recolección de la basura en el municipio capital.